¡Suscríbete al canal! Me sabía mi vida de memoria. Hasta aquel día de otoño. 8,40 euros, por favor. ¿Nos hemos visto antes? No, no lo creo. He ido hasta Montplacer. ¿Ah, sí? ¿Conoces a la tendera de allí? Más de una vez he visto que me seguían. ¿Rosalie Blue? ¿No te das cuenta de que no es normal? ¿Desde cuándo se sigue a la gente? ¿Te importaría seguirle? ¿Qué? Deja que te ayudemos. Le espiaré contigo. Más que preocuparme, me intriga. Igual es peligroso. Estáis enfermas. ¿Y no es de estar enfermo seguir a un desconocido? ¡Eh, estamos curando! ¿Y si le ofrecemos una aventura de psicópata? ¿Qué estás pensando? Una cosita. El destino no existe. ¿Usted cree? No te pongas celoso, me divierto un poco. Me hace distinto. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video